Música Pero tienes que saber, cuenta, a dónde te llevo Si estás bien con el Señor, como tú eres, irás en ciego Cuando llegamos, estás en pecado, tenés otro lugar a un tormento Cuando llegáis a la unión, un crujío, un cliente, un patrón a la vida Acá también nos habla la iglesia del Señor Los muertos nada saben Una vez muerto, una vez fue falecido El rato no se sabe nada Es decir, tú vas a estar teniendo ejemplo Como tú duermes, no sabes lo que hacen los de afuera No sabes lo que hacen tus vecinos Ahorita mi tía, que en vida fue, ha fallecido Y ella no sabe qué está pasando en este momento Ella no sabe quiénes están, quiénes están mirando Ella no sabe, porque los muertos ya están muertos Amén Amén Pero todo lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? Para confraternarnos entre familias A R100 tiene la familia, ¿cierto o no es cierto? A R100 tiene donde sea Yo cuando estaba ahí, mi tía apostada en su lecho Nadie desaparecía ¿Qué es lo que pasa? Por una vez muerto recién Esa es la vanidad del hombre Amén Pero yo sé que mi tía estaba con Cristo Un día mi tía me dijo Yo me alegre cuando me dijo Cuando escuché la noticia Que se había entregado el Señor Y yo seguí perseguiendo Diciendo que sea la voluntad del Señor Porque ahorita ya está muerta No hay nada que hacer Si tienes que llorar, llóralo Y si tienes que ahí descargar todo, descárgalo Porque ahorita nuestra tía Felicita Ya falleció y ya está muerta Ella no sabe ya lo que estamos haciendo en esta hora Ella no sabe ya lo que estamos haciendo Muchas veces decimos, ¿no? No, mi tía ahorita me está viendo desde el cielo Estamos muchas veces equivocados Estamos muchas veces blasfemando Sin saber estamos hablando Pero sabiendo la palabra del Señor Ahorita ya está muerta Y ya no sabe lo que hace en esta tierra Por eso yo les digo a ustedes Mientras que estás en esta tierra pisando Mientras que ves tus ojos en luz del día Mientras que ves a tus padres Mientras que ves a tus hijos Yo les pido, acércate al Señor Porque una vez muerta Ya no vas a saber lo que vas a hacer Amén Yo les pido seguir Ahí en los caminos del Evangelio Yo también me alegro que están aquí sus hijos Y nada, motivarles Sean fuertes Porque no es fácil que una familia se vaya de nuestros corazones Es horrible el dolor y llanto ¿Por qué? Porque desde pequeños han crecido con su madre Han crecido conociéndole Su madre los corregía Su madre les decía Haz esto, haz esto Hasta que un día Los hijos, los familiares Se rebelaron Hasta que llegó a postrarse en la cama Y después nos aparecieron Casi la mayoría Bien con los que ellos estaban a su lado Atendiéndole Ahí dándole su Su cariño Su amor Yo les pido seguir perseverando los caminos del Señor Amén Gracias Familiares Y como el que esté encargado del micrófono Por favor El maestro de ceremonia ¿Dónde está? El maestro de ceremonia Querida familia Querida familia Se le agradece por parte de los conduñientes A todos los que acompañan en este momento En esta casa que vivió Muchas oportunidades Por lo cual todos conocen de esta vecindad A ella Felicita López A quien pues Todos con cariño en este momento Estamos Acompañando Y será pedido Un minuto de silencio en este momento En su digna casa Donde se formó su hogar Por favor Por favor Por silencio Por silencio López Quinto Presente Trevisita López Quinto Presente Bien Vamos a cederle el micrófono al PNC Más Donde se formó su hogar Y es el micrófono al PNC Y es el micrófono al PNC Y es el micrófono al PNC ¿Qué es el micrófono al PNC? Estamos comunicándonos con su hijo mayor de allá de Estados Unidos. ¿Quién no lo hará? ¿Quién no lo hará? ¿Volontarios o los cargadores? ¿Nosotros decimos? A ver, jóvenes, por favor. Los cargadores, por favor. No se preocupen, creo que estoy llamando. Una sola persona, por favor. A ver, jóvenes, por favor. Vamos a hacer a mí. A ver, jóvenes, por favor. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ahora se nos va en la sección Mi gana Miрастado Mixt问题 Fin Sis ¡Gracias! 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 Acompañen ambos lados, más bien los acompañantes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Los que tienen su celular, vamos a apagar. Los que están sentados, tienen respeto. La cervecita, más allá. Escóndate atrás. Exacto. Queridos hermanos, estamos reunidos en esta capilla para participar de esta celebración y poner en las buenas manos del Creador, del dueño de toda nuestra vida, por nuestra querida hermana Felicita López V. y esta celebración de cuerpo presente, ofrecen su esposo, los hijos. Vamos a decir a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y cuando el Señor esté con vosotros. Niño, ay, 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 ay! Hay niños que salgan. Vamos a decir a todos. Y yo confieso, hermano, que Dios, yo soy todos todos. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, el pensamiento, palabra, obra y oficina. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los almas. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, en piedad, Cristo en piedad. Oh Señor, en piedad, Cristo en piedad. Oh Señor, ayúdame, contra ti, yo me pegué. Oh Señor, ayúdame, contra ti, yo me pegué. Oremos. Escucha con bondad, Señor, nuestras plegarias, para que al confesar nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la futura resurrección de tu Hija. Felicita López Quinto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es un Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, atentos a escuchar esta lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, Ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si bebimos, bebimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito. Juro que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua dará gloria a Dios, dice el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nos unimos al salmo responsorial y repetimos. El Señor es mi luz y mi salvación. Todos. El Señor es mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es mi salvación. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su querido. ¿Retenemos? El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, apiádate de mí, respóndeme, yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. Repetimos. El Señor es mi luz y mi salvación. Vamos a cantar todos. Cantar, aleluya al Señor, cantar, aleluya al Señor. Cantar, aleluya al Señor. Cantar, aleluya al Señor, cantar, aleluya al Señor. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, el Señor Jesús se dirigió a una ciudad llamada Nahí, acompañado de sus discípulos en una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verle, el Señor se conmovió y le dijo, no llores, desplice así el cuento por el péretu. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrepujidos de temor y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es el esposo? Los hijos, los hermanos, los primos, los tíos, ante todo yo quiero expresarle mis más sentidas condolencias a su esposo, a sus hermanos. A sus hijos, a sus hijos, a los primos, a los sobrinos, a todos ustedes que están viviendo. Y estamos cumpliendo con una obra de misericordia, cual es, enterrar a los muertos. Pero antes de enterrar, que se llama cristiana sepultura, y estamos realizando también otra obra de misericordia, cual es, rezar por los vivos y por los muertos. Y quiero agradecer también a toda la familia, a todos ustedes. Yo sé que la familia más cercana está muy susceptible. Jesús también se puso a llorar cuando murió su mejor amigo llamado Lázaro. Y las personas decían tanto lo que quería Lázaro, como humano, porque todos tenemos un corazón. Desde lo más profundo de nuestro ser, brotan sentimientos de alegría, de tristeza. Y quiero resaltar dos puntos muy importantes en esta celebración. El que preside esta celebración es Jesús, que está en las hostias consagradas. Como nuestro hermano decía hace unos instantes, cristiana sepultura. Así mismo tiene dos finalidades. La primera es para agradecer por la vida terrena que le ha concedido a nuestra hermana Felicita. ¿A qué edad está pareciendo? En 22. ¿Por los? En 22. Por los 56 años de vida. La segunda finalidad es para pedir que el Señor sea misericordioso con ella. Porque todos nosotros somos pecadores. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Del perdón de Dios. Porque todos somos pecadores. Todos nos equivocamos. Y la oración del justo. La oración de la familia. De todos los cristianos. Sube para Dios. Pero. Yo sé que aquí están los arrestos de nuestra hermana. Pero ella estará viva. No solamente en el recuerdo de la memoria. Sino en el amor de Dios. Por ello con fe. Con mucho amor y con mucho amor. No solamente en el recuerdo de la memoria. No solamente en la memoria. Por ello con más. Y ni la noche. No solamente en la memoria. No solamente en el recuerdo. Nosotros aquí en la tierra somos parte integrante de la iglesia, aquí en la tierra es su casa, una vez que ya fallece ya nos opone el lecho, y ahora es hasta que el amor te los separe como dice el matrimonio, por eso estoy diciendo el segundo apellido, te pedimos Señor por tu hija Felicita López V, por quien hemos celebrado el misterio pascual, pueda llegar a la mansión de la luz y de la paz, por Jesucristo es el Señor, voy a invitar a todos los que están con su bolito blanco que se pongan a los costados del perito, los familiares, los hermanos. Normalmente decimos cristiana secundora, el esposo, los hijos, los hermanos, los niños, los primos, los sobrinos, por eso vamos a hacer el responso, con mucho respeto, es la despedida, estamos haciendo esta celebración en esta capilla, nunca más va a ingresar a esta capilla, por eso es la despedida, y más luego y antes de poner el ataúd o sus arrestos en el nicho, se van a despedir, yo sé que nos apena, nos entristece, pero le pedimos a Dios para que le dé muchísima fortaleza, especialmente para toda la familia más cercana. Oremos, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, tú transformas en la aurora de una nueva vida, la oscuridad de la morate, mira a estos hijos tuyos que lloran en su dolor. Tu hijo nuestro Señor al morir destruyó nuestra morate, al resucitar nos dio la vida nueva, concédenos que al final de esta vida podamos ir a su encuentro y junto con nuestros difuntos, con nuestra hermana nos reunamos en tu reino, allí donde tú mismo enjugarás nuestras lágrimas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a decirle a todos, Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Dios Todopoderoso, te pedimos por tu hija, felicita a López Quinto, quien ha paratido de este mundo hacia tu presencia. Dale, Señor, al descanso eterno. Descanse en paz. Encomendándonos a la intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Rosario, decimos todos, Dios te salve María. Llena y desgracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Salud María. Amén. Ahora y ahora. Amén. Vamos a cantar esta canción muy hermosa, muy conocida. Porque todos venimos fruto de una mujer, de nuestra mamá. Y vamos a cantar cuantas veces siendo niños. Te adecen. Te adecen. Dios todo. Amén. Tantas veces siendo niños te adecen. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti. por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y a besarte puedo creer que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía su nariz, tu aviento desde lejos me esperaba. En la mesa, la comida, un caliente y el hotel y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuantas cosas dije ante tu altar. De esta manera, queridos hermanos, hemos participado de esta celebración religiosa y hemos elevado nuestras oraciones por nuestra querida hermana, Felicitan López V. Lo único que le diría a su esposo, a sus hijos, a toda su querida familia, a los hermanos, a los primos, a los tíos o sobrinos, muchísimas gloriosas. Y cada uno de nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad de acompañar, de consolar al triste. Eso es nuestra tarea de todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos ustedes. Un ratito, queridos hermanos, vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Todos, por favor, repiten lo que voy a decir. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya has venido, te abrazo y me uno todo a ti. No dejes que me separe a más de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Omar. Muy amable. Ahora sí, ya pueden proceder. De repente van a hacerse tomar fotos. O ya pueden trasladar al lugar donde van a ser las espías. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias.